El parque de las... ¡Lancha! El parque de las... ¡Lancha! El parque de las... ¡Lancha! La primera se la bailan La primera se la bailan Que, que, que La primera se la bailan Tres, dos, uno ¡Lancha! Tengo a mi rival criticando la terraza por ahí Pero esa vez la gente no me hizo pa' pedir wifi Y en eso porque vengo y vengo en el terreno Y usted ya no me hablemos Usted sí es mi hijo eterno Bueno, cuando empiezo yo Tranquilo, los rappers no tienen flow Quieren hacerlo, yo vengo slow El que lo paga y yo hago el show Lo que me dice es la improvisación Si usted se cree rapero Porque yo no puedo ser mi campeón Veo acá, veo acá Yo le doy con los plazos Dicen que es muy bueno Pero la verdad, mi compañero solo es un fracaso El anterior campeón Uy, por Dios, qué raso El anterior campeón Por acá tú tienes tu reemplazo Esos reemplazos ya saben No pueden conmigo Porque yo sigo también En los turnos No pueden conmigo Ahora retire que ya es mi turno Puede que en eso ya saben Que tengo también ya las rimas clavadas Aquí con la banda ya saben Al chima le gano también Atraveso su pima Lanza Los que conocen de la terraza entenderán Que ahí solo van a trabar Allá no hacen rap Entonces, bueno La rima se comprenda Lo único bueno de la terraza Es que detrás de ella vive una leyenda Pero, 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 mira como es la vida Vengo acá y lo enfoco Poco La verdad te lo indico Mi hermano Cacayona Que me equivoco Poco ¿Sabes por qué yo acá Nunca me equivoco? Porque él a mí Lo a mí Lo que me da Es muy poco Mira que Néstor ya sabe que tengo este pro Pa' matarlo Ya sabe que es suficiente Por eso yo tengo la letra Por eso es que a mi flow le gusta a la gente Esto no pasa Yo vengo también Lo hago también de plaza en plaza Me pediste el wifi Vive robándome el wifi detrás de mi casa Bueno, lo dicen roperos Que quieren hacerlo El ritmo y nada que inventan Pero en el rap Esto me dan Raperos bobos Que salen de cuenta Que me dicen los virgen Hasta los cuarenta Su historia de su freestyle Ha disfrutado en la plaza Hasta los cincuenta Hasta los cincuenta Mira como le gano Pese a pese Dice que me va a ganar No se equivocan se pese Sabes que la verdad Juana le gana Porque se lo merece Te voy a ganar Con la trayectoria De estar rapeado Tres meses Tiempo Porte aplauso Por favor Para esos tres gallos La primera patata del día Regional de sangre inca Muchachos Regional de sangre inca Ok Nuestros jugadores Ya están listos Para esta decisión Ok Bueno muchachos Rápidamente Para los jugadores Tienen el que pasa Así que el público Colabora con el conteo Bueno El que se queda Ah si el que pasa El que pasa El que pierde Porque hay dos que pasan Uno que pierde Ah bueno Para votar al que sale Listo Votan al que sale En Tres Dos No 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 Párenle Le de break Que hay muchachos Echale más pulmón Pulmón para soplar Si tiene y no para gritar Tres Dos Uno No muchachos En serio Rápidamente El conteo Es Tres Dos Uno El que sale Es el señor Amino Pasa el señor Dimas Y el señor Juan Fuerte aplauso Tres Tres Tres